porque ya es hora de que tu hijo se haga hombrecito. Y de verdad que a tu hijo le gusta complicarse la vida. Mira que irse a vivir con su novia en lugar de irse a vivir solo. ¿En dónde estabas? En el trabajo. Qué linda mesa. No te fuiste a otro lado con tus amigotas, ¿verdad? No, para nada. En cuanto salí del trabajo me vine volando para acá. Ya te extrañaba. Qué rico huele. Llevo un buen rato esperándote. Perdóname. Había mucho tráfico, vengo muerto. Pero con este recibimiento el cansancio ya se me fue. Gracias, mi amor, qué linda eres. Por eso te amo. Necesito que me des el número de teléfono de tu trabajo y también la dirección. ¿Y eso por qué? Los tengo que tener por si pasa algo, ¿no? Así que mándamelos. Sí, tienes razón. Te los mando por mensaje para que los puedas guardar. Gracias, mi amor. Ahora vete a lavar las manos porque... Voy a servir la cena. Está bien. Ay, iba a comprar una botella de vino, pero pues no me alcanzó con lo que me diste. No importa. Este recibimiento es maravilloso. Vestejimos nuestra luna de miel. Así quiero vivir toda la vida contigo. Te amo. ¿Esto es todo lo que te pagaron? Sí, eso es todo. No, no, no te creo. A ver, quiero ver el recibo de cobro. ¿Por qué me mentiste? Yo no te mentí. No, claro que sí. Siempre me dijiste que tenías un buen trabajo y que ganabas bien. Y perdón, pero ser el asistente de todos no es un buen trabajo, ¿eh? ¿Por qué me mentiste? Todos mentimos en el noviazgo. Pero mira, si te viniste a vivir conmigo solamente para que te mantuviera, adelante, te puedo decir, regrésate con tu mamá. Sabes perfectamente que no me... Te voy a pedir de favor que no me vuelvas a echar a la calle como lo hacía ella, ¿sí? Tú también me mentiste a mí. Cuando éramos novios eras linda, eras cariñosa, eras agradable. Parece que todo lo fingías. Ya me doy cuenta que eres celosa, intensa, agresiva. No, bueno, es que tú me pones así, tú me pones de malas, me enojas solo verte. Pues ya te dije, si no te parece, vete. No me vuelvas a echar a la calle. Ya te lo dije. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Quedamos en que íbamos a vivir juntos y vamos a seguir viviendo juntos. Así que no me vuelvas a correr. Y, por cierto, el sueldo de tus quincenas me lo quedo yo. Sí, ma. Es que ya me gasté todo lo que me prestaste. ¿Me puedes dar más dinero, por favor? Dime una cosa, hijo. ¿Ya dejaste el trabajo? No, 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 claro que no. Sigo yendo. ¿Por qué? ¿No te han pagado? Sí, ya, ya me pagaron. Hoy me pagaron todo, hoy cobré. Solo que no contemplaba muchos gastos, muchas cosas que tenía que pagar. Por favor, ayúdame. No me dejes solo, mamá. No, claro, claro que no te voy a dejar solo. ¿Cómo crees? ¿Cuánto dinero necesitas? Es tu hijo, ¿verdad? ¿Qué? De seguro ya tiró de nuevo la chamba a la basura. Nada más no te le des dinero, Cayetana. Que aprenda a ser ese hombrecito y deje de ser un bono para nada. Gente, que por favor, nuestro hijo nos necesita. Nada, Cayetana. ¡Nada! ¿Con quién estás hablando? Por ti, mamá. Es mentiroso. No eres otra vieja con la que estás ligando, ¿verdad? ¿Quién eres y qué quieres con mi marido? Hola, Teresa. Soy yo, Cayetana. Ay, señora, ¿cómo está? Bueno, que tenga un bonito día. Le paso a su hijo. Terminas de hablar y te metes a la casa. Sí, está bien. ¿Qué pasó, mamá? ¿Todo bien, hijo? Sí, 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 todo muy bien. Solo que estamos pintando el departamento, arreglando muchas cosas y me tengo que apurar. Ya sabes, es fin de semana. Tengo que aprovechar. Sí me vas a prestar el dinero, ¿verdad? Ah, sí, hijo, sí. Ah, por cierto, te saluda tu papá. Él está aquí enfrente de mí. Es más, quiere hablar contigo. No, ya se fue tu papá. Este, sí, hijo. Ya sabes que siempre te voy a apoyar. Mira, me le voy a escapar a tu papá y te marco cuando tenga el dinero para vernos, ¿sí? Ok, perfecto, ma. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Perdón, ya te dejo. Tengo que apurarme. Sí. Te quiero, mi amor. Adiós. Oye, apúrate con la pasta, ¿no? Me estoy muriendo de hambre. Sí, sí, la pasta ya está. Solo esperamos a que se enfríe y ya le pongo el jamón y la crema. Un poco de mayonesa. Voy de mientras a ver la mesa. ¿Esperamos a alguien? Sí, a mi mamá. ¿Le diste nuestra dirección? Sí, ¿por qué? Ay, muy mal, Diego. ¿Por qué no me preguntaste antes? Pues, ábrele y la despachas rápido porque no quiero que se quede a comer con nosotros, ¿eh? Está bien. Hola, ma. ¿Cómo estás? Ay, hola, mijito. Pase, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien. Qué ganas tenía de verte. Ay, qué linda. Tú debes de ser Teresa. No sabes las ganas que tenía de conocerte. Diego nunca te llevó a la casa para presentarnos. Ay, pero estás muy linda. Ay, señora, qué linda. Muchas gracias. Yo también moría de ganas por conocerla. Se nos hizo. Sí. Mamá, mamá, me da mucha pena, pero estamos a punto de salir Teresa y yo y no te vamos a poder recibir. Perdón. Ah, sí, claro. Bueno, mucho gusto en conocerte. Igualmente. Luego nos vemos. Sí, segurísimo. Mamá, ¿sí me podrías prestar el dinero? Ah, sí. A eso vine. Pues mira, no tengo más. Está bien. Está bien. Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Con cuidado. Bueno, te quiero. Gracias, yo también. Bye. Bye. ¿A qué venía? A ver cómo estábamos. Y si te molestó tanto, perdón, no va a volver a suceder. No va a volver a venir, solo, por favor, no te enojes. ¿Me puedes explicar quién es esta tipa a la que le pones te quiero y te amo? ¿Por qué estás viendo mi celular? ¿Quién es ella? ¿Pero por qué me pegas? ¡Cállate! ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué quién es ella? Te voy a matar. ¿Crees que me voy a llevar la cara de estúpida? ¡Ya! Déjame. ¿Ya me vas a decir quién es esta tipa a la que le pones te quiero y te amo? Es mi prima. Ay, tú. ¿Tú mamá otra vez? Echarle con la doña. Los vecinos reportaron escándalo en este departamento. Y gritos. No, no es nada grave, oficial. Ya sabe, asuntos de pareja. ¿Pero? ¿Asuntos de pareja? Eso es más que asuntos de pareja, señorita. Por favor, esto que me ayuden. Tengo la nariz rota y la boca también. Lo vamos a llevar al hospital. Venga con nosotros. Tú no vas a ningún lado. Tengo que ir al hospital. El joven está solicitando nuestra ayuda y lo vamos a ayudar. Esto es violencia en contra de la pareja, señorita. Y tiene causas legales. Nos vamos a llevar al joven. Vamos. Está bien, sí, 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 que vaya. Pero yo no la golpeé. Él se tropezó con la silla y se pegó en la cara. ¿Verdad, mi amor? Sí. Saliendo del hospital, te quiero aquí de regreso, ¿ok? Sí, tú eres, está bien. Tranquilo. Ay, qué fastidio. Ay, Dios, pero mira nada más, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí, mamá? Me vine corriendo en cuanto los señores policías me avisaron. ¿Por qué le avisaron? Porque un familiar debe estar con usted, joven. ¿Por eso me pidieron los datos? Los datos son de rutina, joven. Si le hablamos a su mamá es porque un familiar debe estar con usted en estos momentos. Nosotros debemos seguir con nuestras labores. Señora, creemos que su hijo es víctima de maltrato, que sufre violencia de pareja. Le sugerimos que denuncie los hechos en la alcaldía, a ver si usted le hace caso y evita una desgracia mayor. Yo no sufro de ningún maltrato. Me caí y eso fue lo que pasó. Señora, hable con el joven. Con permiso, debemos continuar con nuestras labores. Denuncie, joven. No tengo nada que denunciar. Hay que explicar todo, hijo. Mira nada más cómo estás. Si los policías tienen razón y Teresa te está golpeando, tienes que ir a denunciar. Que no, mamá. Teresa no me pega. Estamos mejor que nunca. Ya les dije a los policías y te lo digo a ti. Me resbalé, me caí, me pegué en la silla. A ver, y si las cosas están mejor que nunca, ¿por qué Teresa no está contigo? Sí, sí, aquí estuvo conmigo. Se tuvo que ir, tenía que entregar un trabajo. Urgía que lo entregara. Hijo, mi amor, mira, ¿por qué no nos reconsideras si te regresas a la casa? Yo te prometo que hablo con tu papá para que te acepte de nuevo y todo este... Que no, mamá. ¿Y aceptar que soy un fracasado y que tienes razón? No, no eres un fracasado. No, 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 pero nada. Me va a decir que no pude. ¿Y qué? ¿Voy a seguir dependiendo de su techo, de su dinero? No, puedes seguir trabajando. Que no, me va a seguir echado en cara todo y que soy un millennial. No, entiéndelo. Mi amor. A la casa no regreso. Piénsalo, por favor, mi vida. Que aparte no pasó nada con Teresa. Como te lo dije, estamos mejor que nunca. Sí, está bien, pero... De verdad, no te preocupes. No te ayudan a haber hablado los policías. No, sí, ¿cómo no? Yo ya me tengo que regresar a la casa. Bueno, vamos, te acompaño. No, ¿cómo que te vas solo? No, te acompaño, Diego. ¡Diego! ¡Diego! Estaba a punto de irte a buscar. ¿Por qué te tardaste tanto? Me estaban curando. No, no me denunciaste a la policía, ¿verdad? Uno para nada, inútil. No. Muy bien. Sabes lo que te conviene. No me vuelvas a provocar, pedazo de nada. Perdedor e inservible. Todo es tu culpa. Si tú no me haces nada, yo no reacciono. ¿Estás de acuerdo que todo esto fue tu culpa? Tú no tienes por qué decirle a tu prima te quiero ni te amo. No, eso no es correcto. ¡Contéstame, imbécil! Sí, no, 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 no es correcto. Perdón, no va a volver a pasar, perdón. Bésame los pies. Buen niño. Te castigo, te vas a quedar sin comer todo el fin de semana y sin salir a la calle. Aquí nos vamos a quedar. Nunca pensé llevar una relación tóxica de pareja. Nunca me imaginé que fuera tan agresiva. Me da miedo. Y me da vergüenza decir que me pega. ¿Qué van a decir de mí? Mi familia, mis papás. Mis amigos. Amigos. Ya ni amigos tengo. Todo lo perdí por Teresa. Teresa me tiene bien controlado. Le tengo miedo. ¿En qué momento permití esto? ¿En qué momento? ¿Qué estás planeando, eh? Nada. Eso espero. Oye, vete a limpiar el baño, ¿no? Que te bañaste y dejaste un mugrero. Y te apuras porque tienes que cocinar. ¡Órale, no me hagas de enojar! Ya voy, ya, ya voy, ya voy. Espúrate. Como madre, ayúdame para poder ayudar a mi hijo, para que no salga más lastimado. Y si de verdad está sufriendo maltrato, ábrele los ojos, que no lo permita más, que denuncie. Por favor, madre mía, ayúdame para que mi hijo pueda resurgir. ¡Gracias! 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 Me echaste a perder la vida. Me mentiste. Eres un maldito mediocre, un bueno para nada. ¿Por qué me sacaste de mi casa? No sabes cuánto te odio, maldito. Al verte hierve mi sangre de coraje. Mi vida sería otra si no te hubiera conocido, si no te hubiera hecho caso. Si no me hubiera venido a vivir contigo. Endulzaste la vida cuando éramos novios con mentiras. Me enamoraste con tu sonrisa perfecta, con tu hermoso rostro, tus ojos hermosos y tus palabras. ¡Ay, qué coraje! Te odio, maldito. Te odio. Te odio, maldito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su hijo ya está estable. Las quemaduras fueron atendidas. El agua hirviendo no le afectó el rostro, pero sí una parte de su cuerpo que va a quedar muy marcado. Diego va a tener que estar en el hospital todavía en observación. En cuanto determine el arro de alta, se lo podrán llevar a su casa para continuar las curaciones allá. Muchas gracias, doctor. Su hijo va a necesitar mucho de ustedes, de todo su apoyo. No se preocupe, doctor. Tendrá todo nuestro apoyo. Se lo prometo. Qué bueno. Acomódate. El doctor dijo que necesitas cuidados. Los dos nos equivocamos, pero estamos a tiempo de comenzar de nuevo. Correrte de la casa de la manera en que lo hice no fue la correcta. Perdóname. No tengo nada que perdonarte, papá. Yo sentía que todo lo merecía y no valoraba nada. Ni a ti, ni a los trabajos que tenía. Consideraba que no me merecían. Que yo merecía mucho más. Y que todos tenían que darme todo yo sin dar ningún esfuerzo a cambio. Lo que vivía al lado de Teresa fue el peor infierno de mi vida. Tu teléfono. Es ella. Es ella, es Teresa. No ha dejado de marcarme, de insistir, de estresarme. Está atacándome psicológicamente. Cada vez que suena el celular me da miedo. No, pues no, no le contestes, hijo. No, mamá, no le voy a contestar. Pero tampoco quiero regresar con ella. Un día va a terminar matándome. Papá, ¿me puedes recibir de nuevo en la casa, por favor? Por favor. Hijo, estás en casa. En tu casa. Y de aquí no vas a salir. Te voy a permitir que esa mujer te siga haciendo daño. Esta es tu casa. Y tu madre y yo te vamos a cuidar en todo. Gracias, papá. De verdad, muchas gracias. Ya entendí la lección que la vida me dio. Muy dura y muy dolorosa. Le voy a echar más ganas a todo. A mi vida, a mi futuro, a mi trabajo, a mi profesión. Seré otro. Ayudaré en todo en la casa. Y a ustedes también. Te prometo que trabajaré mucho para sacarte de trabajar, papá. Les prometo que resurgiré. Voy a denunciar a Teresa ante las autoridades. Que sea la justicia quien le cobra las cuentas que debe conmigo. Gracias por no dejarme solo. Muchas gracias. Deseo y quiero que seamos una verdadera familia. Y así será, hijo. Mi familia. Los amo. Los amo mucho. Los hijos son lo que uno más ama en la vida. Y hay que apoyarlos siempre y educarlos para que hagan lo correcto. Para que sean responsables, trabajadores, cumplidores y personas de fiar. No le echemos la culpa a una generación porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad y la obligación de educarlos. Llegan a nosotros siendo bebés, inocentes. Como crezcan, será el resultado de la educación. Hay veces que los hijos tuercen del camino. Pero está en nosotros como padres ayudarlos a resurgir. ¿Y es? Está en nosotros como padres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.